Un saberre, el nueve ocho más Llegó el calorcito, el sol saliendo Un par de gatas perreo tan pidiendo Y yo tengo la cone Pa' que ellos se entonen Me mandan mensajes a montones ¿Por qué? Porque ando solteroqui Salgo y gano ese buroki Lo hacemos de callo por si las mosqui Tu gato está verde Como Maywasoki Yo ando con los turros Que pegan corte roqui Y vos bachas Cala, agachate, movete Que el sol no está pegando Pero vos está caliente Me gustan turros Pero diferente Y yo ando como Lolo Azotándose fuerte ¿Por qué? Porque ando solteroqui Salgo y gano ese buroki Lo hacemos de callo por si las mosqui Tu gato está verde Como Maywasoki Yo ando con los turros Que pegan corte roqui Amor Tranquilo que llevo el hielo Para que lo mueva Dale vos muevelo Subiste ese short Agárrate el pelo Date media vuelta Y reventa el suelo Que vos tenés tremendo No diga nada Te hacemos de cheto Mori callada Uno pa' uno Esa es la jugada Nos fuimos pa' lo oscuro Que ahí no se ve nada No diga nada Te hacemos de cheto Mori callada Uno pa' uno Esa es la jugada Nos fuimos pa' lo oscuro Que ahí no se ve nada ¿Por qué? Porque ando solteroqui Salgo y gano ese buroki Lo hacemos de callo por si las mosqui Tu gato está verde Como Maywasoki Yo ando con los turros Que pegan corte roqui Porque ando solteroqui Salgo y gano ese buroki Lo hacemos de callo por si las mosqui Tu gato está verde Como Maywasoki Yo ando con los turros Que pegan corte roqui Y vos va a echar Y la gacha te movete Que el sol no está pegando Pero vos estás caliente Te gustan curros Pero diferente Y yo ando como Lolo Azotándote fuerte Ra Ra Azotándote fuerte Ra Azotándote fuerte Ra Ra Yo ando como Lolo Azotándote fuerte Y Eso no, no está a todos lados Zona hielo ¿Qué? Que no modelo Tres, tres, tres Ponza BR Que los giles no se aterren Ponza BR Tres, tres 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 Tres, tres